El Consejo de Pasto ha programado un evento este viernes 18 de agosto a las 9 de la mañana con el propósito de socializar en qué consisten los jueces de paz y reconsideración. En este espacio los candidatos que se han postulado para este cargo darán a conocer sus ideas de por qué elegirlos a ellos en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de agosto. Allí estaremos con todo nuestro equipo académico del Colegio de Jueces y Fiscales realizando la socialización un poco más puntual sobre el tema de los jueces de paz. De ahí que se invita cordialmente a la ciudadanía para que asista al recinto del Honorable Consejo Municipal de Pasto a escuchar esta socialización del tema de jueces de paz porque realmente ahí se aclararán muchas dudas o se ampliarán los conocimientos y qué mejor que en el propio recinto del Consejo de Pasto donde se aprobó el acuerdo municipal para las elecciones que van a realizarse este próximo domingo, se trate un tema que realmente es apasionante. Quienes sean elegidos como jueces de paz y reconsideración lo harán por un periodo de cinco años, donde ayudarán a resolver controversias entre los miembros de su comunidad y su servicio será adhonoren, así como lo establece la Ley 497 del 99 de la Constitución de Colombia.